Buenas noches a todos aquí en Recordando a mi Pueblo sus recetas Miren estoy hirviendo tomatito con chile de árbol y chile puya Porque voy a preparar y hacer un pozole Así es amiguitas Compré 10 piezas de pollo Le voy a poner 30 chiles guajillos Esa es la salsa La estoy preparando para las tostadas Para las tostadas lo estoy preparando para las Este miren este lo estoy tostando para el pozole Eso es lo que va a llevar el pozole puro chile de este Dos cabezas de ajo una cebolla grande Eso es lo que le voy a poner al pozole Ya saben que yo así lo hago pero los chilitos recuerden que siempre se tienen que asar Son 30 chiles guajillos Y le voy a poner unos pullas también Espérenme tantito También le vamos a poner unos pullas Estos son pullas, chile puya Miren Nada más lo que puedan ustedes bájenle al comal para que no se rebate Y vamos a seguir ahorita Así es miren Eso lo voy a moler crudo Y el ajo con el chile guajillo Ya también el chile guajillo miren ya está aquí listo Para ponerse a hervir un rato Y luego lo voy a moler Y pues miren ya el pollito El pollito que ya los puse a hervir Con dos cabezas de ajo Y una cebolla entera Sal Al gusto verdad Y miren el pollo ya ahorita ya lo están desembrando Para que ya un horta más al rato Le vamos a poner el pollito deshebrado al pozole Y el grano de maíz también va después incluido Va para que todo hierva al último Y primero va el chilito Bueno vamos a seguir Miren amiguitos el chile Ay es que está bien fuerte el chile Le puse le puse chile puya Y le puse chile guajillo asado Y ahorita que ya hierva lo voy a cocer con Con estas dos cabezas de ajo Y una cebolla entera Y se le pone también el grano de maíz Pues miren amiguitos Aquí voy a moler el ajo La cebolla picada Y les voy a mostrar también los ingredientes Miren van a comprar ustedes una lechuga Dos paquetes de tostadas Limones, rábanos Y el grano El grano de maíz que le van a poner ahí El orégano también lo voy a moler Miren con esto Con lo que está aquí Y el pollo también ya quiero mostrárselos Que ya está listo también Y ya nada más voy a esperar Ahorita está hirviendo el caldo Y ya le voy a poner el grano de maíz Los procesos ya se los dije El chile ahorita lo voy a moler solo Para colarlo Para que no quede en los pedacitos Así de trocitos de chile Y la salsa también ya Ya la voy a moler Y vamos a seguir para ya Dar el casi el final Va el chilito Le voy a moler el chile guajillo Con la mitad de la vasijita de orégano La otra mitad se la puse a la olla Miren ahí todavía no le pongo El chile colorado Ya le puse el orégano Ya está hirviendo el caldo Y ahorita ya le voy a empezar a poner El maíz Miren amiguitos El maíz Ustedes saben lo que le quieran echar de cantidad Ya yo le eché tres latas chicas Medianitas Y pues como no había lata grande Pero como siempre saben que le pongo una lata Bueno miren ya le voy a poner el chile rojo Para que vean como va Y ahorita le vamos Y el pollito también Con mucho cuidado Se lo van poniendo Miren ya está deshebrado Ya está listo Y lo vamos a poner para que ya empiece a hervir Y ahorita ya vamos después a dar la La degustación Bueno pues así quedó el pozole Miren amiguitos Y pues si les comento Miren ya quedó todo aquí Está toda la mesa servida Ya aquí de todo esto lo hicimos Lo hicimos a favor aquí Reunión en la familia a favor de mi nieto Que cumplió 18 años Y pues ya me voy a despedir de aquí De todos ustedes aquí recordando a mi pueblo Sus recetas Suscríbanse a mi canal Denme like Compartan Comenten Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Bueno Cuídense Bye 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 bye